El reconocimiento está en el aplauso, el reconocimiento está en el apoyo irrestricto ante las injusticias que se ven en una cancha de fútbol. Y sobre todo, decir que en Chillán y por Chillán, nadie puede venir aquí a faltar el respeto. Decir Nelson Hoyarsón en Chillán es decir Ñublense. Es un sinónimo de un hombre que a pesar de vivir la más grande de las adversidades, luchó hasta el último día y entregó prácticamente su vida por el club de la ciudad. La historia de Hoyarsón con el cuadro de Chillán se inició en el año 1978 y culminó ese mismo fatídico año, ya que el estratega fue diagnosticado de cáncer mientras dirigía a los rojos. Este hecho, por cierto, no lo privó de dar órdenes a sus pupilos hasta el último de sus días, que llegó el 10 de septiembre del año 1978. La historia cuenta que previo al duelo frente a Colo Colo, el consomé internado en el hospital Herminda Martín decidió desde su cama y a través de su hermano Gastón Hoyarsón entregar al capitán Fernando Chesta las indicaciones y la formación del equipo que ese día enfrentaba al cacique. Su equipo le entregó un regalo opóstomo venciendo a los salvos por 2 a 1 y tras la victoria, sus dirigidos se enteraron que el hombre que los había guiado había partido. Hoy, a 41 años de su partida, los chillanejos aún recuerdan el legado de Nelson Hoyarsón Arenas. Luis Malverde, hincha histórico de Ñeulense, entrega sus recuerdos del ex adiestrador rojo. Nelson Hoyarsón quedó marcado en la mente de todos los hinchas, que realmente somos los hinchas de verdad, que llevamos las buenas y las malas. Para nosotros fue un gladiador y fue el primer entrenador con tácticas europeas, porque hizo un curso en Europa y se notó al tiro a la mano y la hinchada nunca lo va a olvidar. Las nuevas generaciones también tienen recuerdos de lo que significa este histórico nombre. José Tomás Oliva, jugador de la cantera de los Diablos Rojos, también tiene palabras recordando a Nelson Hoyarsón Arenas. En pocas palabras, Nelson Hoyarsón es un referente, como se nos ha dicho en la leyenda del club deportivo de Ñeulense. Hinchas, a través de redes sociales, se han encargado de mantener vivo el recuerdo de Nelson Hoyarsón. Así lo hace Eduardo Montesinos, que a través de su página Somos Todos, se encarga de rescatar la historia de los Diablos Rojos. Un adelantado a la época, un visionario para los años en que vivió y una huella marcada a fuego en la historia de Ñeulense, donde lo más tangible que el estadio iba a su nombre. Nelson Hoyarsón Arenas, a 41 años de su partida y un legado que será imborrable en el equipo de la región del Ñeulense. ¡Hinchas! 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 ¡